¡Susir! Un canal inteligente. Hay personas que no entienden de política y hay políticas que no entienden a la gente. Por eso los invitamos a ver Hackeando la Política una mirada diferente a la realidad nacional. Aquí, en UCI, un canal inteligente. El presidente Vizcarra será el último invitado a ser citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esto como parte de las investigaciones por las presuntas contrataciones irregulares en el Ejecutivo en los últimos dos años, incluyendo el caso. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista fujimorista Héctor Becerril por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. En tanto, el congresista Edgar Alarcón pidió el levantamiento de su inmunidad para someterse a las denuncias constitucionales en su contra. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, anunció que la economía operará al 100% en agosto próximo con la aprobación de la fase 4 de reanudación de actividades económicas. Además, afirmó que el gobierno trabaja en acciones para impulsar la generación de trabajo. El ministro de Transportes, Carlos Lozada, anunció que los servicios de Metropolitano y Corredores Complementarios no se van a suspender por ser un servicio esencial. Esto luego que los concesionarios anunciaran que el 15 de julio paralizarían operaciones. Este es una noticia lamentable. Mario Moreno, el empresario que vendía oxígeno a precio justo en el distrito de San Juan de Miraflores, dio positivo al nuevo coronavirus y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Vamos, amigos, con el desarrollo de las noticias. El titular de la Comisión de Fiscalización, Edgar Galarcón, aseguró que el presidente Vizcarra será el último invitado en ser citado por su grupo de trabajo. Esto como parte de las investigaciones por las presuntas contrataciones irregulares en el Ejecutivo en los últimos dos años, incluyendo el caso Richard Swing. Es el siguiente en la lista de citados. El presidente Martín Vizcarra será invitado a participar en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso y será por el caso del cantante Richard Cisneros. El presidente del grupo de trabajo, Edgar Galarcón, dijo que el jefe de Estado será el último de los invitados y se le consultará sobre los presuntos contratos irregulares. Está en el programa de invitados porque se le tiene que consultar. Todavía no está la fecha programada. Va a ser el último de los citados y el presidente indicará las condiciones. Galarcón adelantó que también será convocado el exministro de Cultura Salvador del Solar, quien durante su gestión habría recibido en su despacho al cuestionado artista. De acuerdo al presidente de la Comisión de Fiscalización, con la cita de Martín Vizcarra y Salvador del Solar, se cerrará la lista de invitados que hayan tenido relación con las nueve contrataciones, presuntamente irregulares, que favorecieron a Richard Cisneros. Agregó que en el posible caso encuentren elementos que requieran más tiempo, podrán solicitar la ampliación del plazo de las investigaciones por un máximo de 15 días. Estamos dentro del plazo que se vence el 24 de julio. Y las investigaciones hasta la fecha revelan y coincidimos que los nexos del señor Swin y otras personas que vienen apareciendo como Miriam Morales son clarísimos. Finalmente verán en el informe final que hay altos personajes del Ejecutivo involucrados en este tipo de contrataciones. Así lo dijo Edgar Alarcón, luego que se suspendiera la sesión de este viernes porque el cuñado del jefe de Estado, Freddy Herrera, solicitó reprogramar su presentación por motivos de salud. Como se sabe, el esposo de la hermana de Martín Vizcarra, Freddy Herrera Vegazo, logró algunas contrataciones con el Estado entre los años 2016 y 2019. Precisamente en ese periodo, Martín Vizcarra ya era un alto funcionario. Cuando la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el ex congresista fujimorista Héctor Becerril por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. En tanto, el congresista Edgar Alarcón pidió el levantamiento de su inmunidad para someterse a las denuncias constitucionales en su contra. La situación de Héctor Becerril se complica una vez más. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó dos denuncias constitucionales ante el nuevo Congreso por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. La primera acusación está relacionada a un presunto aprovechamiento de Héctor Becerril cuando fue congresista de la República. De acuerdo a las indagaciones, el ex parlamentario fujimorista habría gestionado el presupuesto para la municipalidad de Aucayama a cambio de que la comuna distrital cumpla con el pago de la deuda pendiente que tenía con una empresa vinculada a uno de sus hermanos. La segunda denuncia tiene relación con la red criminal Los Temerarios del Crimen. Se sostiene que el líder de esa organización sería el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien ya está en manos de la justicia. La Fiscalía no descarta que Becerril también habría gestionado una asignación presupuestal para este grupo a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanatos. Como se sabe, el último jueves la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, también presentó ante el nuevo Congreso recursos similares contra el congresista Edgar Alarcón por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso, hechos que según las investigaciones habría cometido cuando era contralor de la República. Aunque en su caso salió a defenderse y no teme ser investigado, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso pidió a la mesa directiva el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para someterse a las indagaciones en su contra. Cuando el ministro de Transportes, Carlos Lozada, anunció que los servicios del Metropolitano y corredores complementarios no se van a suspender por ser un servicio esencial. En ese sentido afirmó que antes del 15 de julio se dará una norma que permitirá garantizar la sostenibilidad de estos servicios. Un anuncio para los miles de usuarios que se desplazan por la capital. No se va a suspender el servicio del Metropolitano, en primer lugar porque es un servicio esencial y está contemplado en los contratos de concesión. Y justamente estamos haciendo todos los esfuerzos, los equipos técnicos, para que en un muy breve plazo tengamos esta norma. Ya el día de ayer la ministra de Economía ha manifestado también su voluntad y su predisposición para poder trabajar entre los equipos técnicos que permitan en los próximos días tener una norma que permita garantizar la sostenibilidad de los corredores y del Metropolitano. De esta manera, el titular de la carrera de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, afirmaba que el Metropolitano y los corredores complementarios no suspenderán sus operaciones. Además, aseguró que los equipos técnicos del Ministerio de Economía se encuentran realizando los esfuerzos para que se apruebe lo antes posible la norma sobre el subsidio para ambos servicios. Lozada sostuvo que tuvo una reunión con el primer ministro Vicente Ceballos y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para explicar los mecanismos a seguir en la elaboración de la norma que permita el subsidio para ambos servicios de transporte. Cabe recordar que Muñoz indicó que el subsidio de 8 millones de soles acordado por el Ejecutivo era muy poco y que el servicio del Metropolitano podía dejar de funcionar eventualmente. Bueno, y horas antes, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que los concesionarios del Metropolitano emitieron un comunicado en el que aseguran que el próximo 15 de julio paralizarían sus labores si no se llega a una solución respecto a un subsidio por parte del Estado. Hoy en la tarde los concesionarios han emitido un comunicado que dicen que el día 15, el miércoles 15, estarían parando las operaciones si no hay una solución. El Metropolitano se paraliza. Las empresas operadoras del Metropolitano acordaron suspender la prestación del servicio a partir del 15 de julio, pues consideran que el subsidio otorgado por el gobierno es insuficiente. El compromiso del Premier en función a estas conversaciones del día de hoy ha sido que si nosotros presentamos eso el día sábado temprano podríamos reunirnos él, la ministra de Economía y quien habla para buscar que esto se trabaje muy rápido en una norma que nos permita llegar finalmente a algo que no se ha llegado. Afirman que hay dos caminos. Una es subir la tarifa, en este caso sería 7 soles con 50 céntimos, la cual es inaceptable y han decidido no tomar esa decisión. Y la segunda que es anunciar la suspensión del servicio. Y la reflexión que yo tengo de todo esto es que muchas veces el Estado cuando no está o llega tarde, estamos generando un perjuicio en el ciudadano y nosotros tenemos que poner al ciudadano por delante de cualquier situación. Asimismo, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, afirma que el Ejecutivo está evaluando el subsidio del Metropolitano que ayudaría a miles de peruanos que se transportan día a día. Bueno, por la tarde, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que se aprobó el reglamento para otorgar el subsidio a empresas de transporte público urbano. Esto a fin de garantizar la continuidad del servicio del transporte regular de personas cuya capacidad fue afectada por el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del COVID. La resolución publicada en el diario El Peruano se precisa que se acudirán los registros de los servicios de transporte terrestre de personas de Lima y Callao a fin de incorporar los elementos que le permitan a la ATU resguardar el cumplimiento de las condiciones de operación para acceder al subsidio. La ATU dispondrá de un aplicativo informático para la actualización de datos de los operadores y los propietarios de vehículos habilitados vigentes desde la publicación del decreto de urgencia. Los operadores dispondrán de un máximo de cinco días para actualizar en el aplicativo su información personal. Bueno, cambiando de tema, el ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró que el 70% de infectados con el nuevo coronavirus a nivel nacional se concentra en nuestra capital. Además, precisó que durante los últimos días la tendencia de contagios ha disminuido en la mayoría de distritos de Lima. La COVID-19 sigue acechando el país y cada día cobra más vidas. Pero de acuerdo al ministro de Salud, Víctor Zamora, el nuevo coronavirus continúa avanzando de forma distinta y recordó que la capital concentra el mayor número de casos a nivel nacional. La situación de nuestra epidemia se mantiene estable. Está reduciéndose como promedio nacional, fundamentalmente porque el 70% de la epidemia se encuentra concentrada en Lima metropolitana. Y Lima metropolitana en todos sus distritos, el nivel de contagio va en un descenso progresivo. Eso lo estamos vigilando. Durante estos diez días, ese nivel de contagio no ha variado. El titular de la cartera de salud dijo que continúan haciendo en el gobierno un monitoreo constante y se han encontrado que ahora el foco se trasladó del norte al sur. Lo que nosotros hacemos como Ministerio de Salud es continuar vigilando. Como saben, estamos estableciendo cerca de 1.500 puntos COVID en todo el país para que se pueda hacer el testeo permanente y el inicio del tratamiento. En el caso de Lima vamos a hacer solamente 300 puntos COVID, los cuales los pobladores, como el caso Puente Piedra, podrían asistir, hacerse el testeo ahora molecular y también recibir su tratamiento cuando sea necesario. Por otro lado, Zamora indicó que la población debe seguir utilizando su mascarilla ante un posible rebrote del virus. No debemos bajar los brazos, debemos continuar usando nuestra mascarilla, mantener la distancia, lavarnos las manos permanentemente. Sabemos que no se puede hacer el distanciamiento en todo lugar, en todo momento. Por lo tanto, nuestra mascarilla, nuestro protector facial, si vamos a ir en el transporte público o estar en un lugar conglomerado como este, son medidas que siempre debemos tener en cuenta. Según las autoridades sanitarias, se ha registrado una disminución progresiva del nivel de contagio en todo el país, excepto en regiones como Arequipa, Ica o Amazonas, entre otras, donde continúa la tendencia ascendente. Estas declaraciones se dieron durante la entrega del sexto ambiente de atención temporal instalado e implementado en Puente Piedra para atender a los pacientes afectados por la pandemia de la COVID-19. Este acto forma parte de la estrategia del gobierno para afrontar la emergencia sanitaria. Bueno, ya el Ministerio de Salud informó que se elevó a 319.646 la cifra de infectados por coronavirus en nuestro país. Lamentablemente, hasta la fecha, 11.500 personas, según cifras oficiales, han perdido la vida a causa de esta pandemia. Además, precisó que hasta la fecha se tienen 11.894 pacientes hospitalizados con COVID, de los cuales 1.309 se encuentran en unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. En tanto, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados a la fecha con 172.854. Bueno, si usted se perdió las entrevistas de Hackeando la Política, puede verlo en nuestras redes sociales, pero una cosa precisamos, no hay una tendencia a la baja. Lo que ha disminuido mínimamente es el crecimiento, el nivel de crecimiento. Siguen creciendo los contagios, pero ese nivel de crecimiento ha disminuido mínimamente hasta hace dos semanas, porque en la última semana ya aparece nuevamente un aumento. Esa es la realidad, pero lamentablemente no se nos habla con esa precisión. Y esta es una noticia también lamentable. Mario Moreno, uno de los empresarios que vendía oxígeno al precio justo, como debe hacer todo profesional socialmente responsable y con un nivel de humanidad, además. Y lo hacía en un distrito de necesidad, como San Juan de Miraflores. Entonces, dio positivo al nuevo coronavirus y en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. El enestado de emergencia por la COVID-19 vendía balones de oxígeno a precio justo. Reconocido por muchos, el empresario Mario Romero sumaba su granito de arena para apoyar a los que necesitaban. Sin embargo, ahora pasa por su peor momento luego que haya contraído el mortal virus y se encuentra internado en una cama UCI. Que el señor Mario no debería haber venido, pero dada la actividad normalmente que él tiene, dada sus ganas de querer ayudar, él estuvo viniendo, ayudándonos a mover los cilindros, atención con la gente que está afuera. Es muy probable que ahí se haya contagiado. De acuerdo a una trabajadora identificada como Mandy Marrique, el contagio del empresario se dio al vender los cilindros. En ese sentido, aseguro que lo más urgente en este momento es contar con los medicamentos para su tratamiento. Queremos nosotros adquirir, que nos ayuden con el dato de poder adquirir las medicinas a un precio justo. Sabemos que el depurorio y el depurorio está, el precio real es de 2 soles 50. Se necesita entre 20 a 30 ampollas diarias. Esto dependiendo de cómo va evolucionando el cuerpo con la invasión que hace el ventilador mecánico. Según la empleada, sin estas medicinas la salud del empresario se agrava por cada día que pasa. Ella también informó que el comerciante está conectado a un ventilador mecánico en el hospital Guillermo Caelín de Nueva Esperanza. Debido a esto, la trabajadora hizo un llamado a empresas privadas para que le pueda facilitar los fármacos. Si usted desea ayudarlo, no dude en comunicarse al teléfono 946-185-623. Vamos por su pronta mejoría. Y el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, anunció que la economía operará al 100% en agosto próximo con la aprobación de la fase 4 de reanudación de actividades económicas. Además afirmó que el gobierno trabaja en acciones para impulsar la generación de empleo. De manera progresiva, la economía se fue reactivando desde que inició la fase 1. Ahora el país estaría por ingresar a la fase 4 de este proceso y garantiza las operaciones al 100%. Así lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Y la cuarta se da en agosto para llegar a un 100%. Pero siempre ponderando lo que es la salud y la economía. Y no hay duda, si en un momento la determinación del panorama nos lleva a tomar una decisión, tiene que prevalecer la salud de los peruanos. Durante su participación en una sesión virtual organizada por la Universidad Señor de Cipán, lamentó la pérdida de empleo de miles de peruanos a causa de la pandemia, pero se comprometió a tomar acciones para activar los puestos de trabajo. Hemos aprobado un marco normativo de un desembolso de cerca de 6 mil millones para generar un millón de puestos de trabajo, los mismos que este mes de julio tienen que cerrarse y ejecutarse. Anunció que para la segunda fase del programa reactiva Perú se inyectarán 30 mil millones de soles de crédito para ayudar a las empresas. Además, ya se aprobó el Fondo de Apoyo Empresarial MIPE. Contó que inicialmente se habilitó un presupuesto de 300 millones de soles y luego se adicionaron 800 millones de soles. Para el FAE Turismo se destinarán 500 millones de soles, mientras que para el FAE Agrícola se destinará un presupuesto de 2 mil millones de soles. Distintas agencias evaluadoras han considerado que este es un año 2020 que está golpeando a todas las economías y pone especial énfasis en nuestro país, pero también señalan que uno de los países que va a despuntar en su recuperación económica en 2021 es el Perú, siete puntos del PBI. Agregó que otros 4 mil millones de soles serán desembolsados para el mantenimiento de las carreteras a cargo del Ministerio de Trabajo. Bueno, ya en otros temas, el fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, solicitó al Poder Judicial que advierta a Keiko Fujimori de que podría revocarse la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Esto debido al incumplimiento de las reglas de conducta interpuestas tras su escarcelación. Comunicarse con una investigada del mismo proceso penal le podría salir muy caro. El Ministerio Público tiene bajo la mira a Keiko Fujimori y no pasó por alto una supuesta falta cometida por ella, pues el 8 de julio habría enviado una carta a la congresista Marta Chávez, pese a que la justicia la obliga a no mantener contacto con ella y otros coimputados o testigos involucrados, ya sea de manera directa o indirecta. En ese sentido, el fiscal José Domingo Pérez envió un oficio al Poder Judicial para solicitarle que advierta a Keiko Fujimori que se podría revocar su comparecencia restringida por prisión preventiva si no cumplen las disposiciones del juzgado. La abogada Yuliana Loza sacó cara por su patrocinada y mediante su cuenta de Twitter insistió que el integrante del equipo especial Abayato está obsesionado con encarcelar a la lideresa de Fuerza Popular. El fiscal Pérez vuelve al ataque en busca de atención con el objetivo de que Keiko Fujimori regrese a prisión por tercera vez, confirmando su absoluta obsesión por hacerle daño con teorías cada vez más absurdas y divorciadas de la realidad. Loza descartó las acusaciones de Domingo Pérez y le pidió que guarde la compostura y la seriedad que, según ella, es indispensable para el manejo de un proceso. Además, explicó que la carta no fue enviada solo a Marta Chávez, que pertenece a la bancada de Fuerza Popular en el Congreso. Aclaró que el mensaje fue directamente para todos los padres de la patria, que pertenecen a su grupo político. Keiko ha enviado una carta abierta a toda la bancada de Fuerza Popular, misiva que fue entregada al secretario general del partido, Luis Galarreta, para su distribución. Dicha carta que adjuntamos es solo una reflexión sobre la necesidad de proteger la Constitución. No es la primera vez que la Fiscalía exige al Poder Judicial a advertir a la ex candidata presidencial por cometer algunas faltas. Por ejemplo, en mayo, José Domingo Pérez no pasó por alto que Keiko Fujimori haya mantenido contacto con la ex congresista naranja Úrsula Letona a través de Twitter, pues ella también es testigo en el mismo caso. La Federación Médica Peruana decidió suspender el paro que había programado para el próximo miércoles y jueves. Según se dio a conocer, esta decisión se da luego de una reunión y el compromiso del jefe del gabinete, Vicente Ceballos, para aumentar el presupuesto y atender los problemas del sector salud. Se logró llegar a un acuerdo. El paro convocado por la Federación Médica Peruana programado para los días 15 y 16 de julio quedó suspendido. La decisión se dio luego que el gremio sostuviera una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, donde se trataron los temas de aumento del presupuesto y atender los problemas del sector salud. Se va a tomar en serio el sector salud, que se va a incrementar sustancialmente el presupuesto, que ellos son testigos de las carencias que se encuentran, sobre todo en las regiones. Se espera que el próximo jueves 16 de julio el gobierno emita una respuesta concreta ante sus exigencias. La reunión ha sido exitosa y tenemos que creer en alguien. Y si hemos hablado con el premier de la república, tenemos la esperanza que su palabra será de honor y el día jueves estaremos escuchando la respuesta por parte del gobierno al pliego de reclamo presentado por la Federación Médica. La advertencia de la Federación Médica motivó al Colegio Médico del Perú a solicitar al gobierno atender sus demandas. Más temprano, Miguel Palacios, el decano del Colegio Médico, sostuvo que esta decisión de acatar un paro los días 15 y 16 de julio se dio luego de una ruptura de diálogo. Para el ministro de Salud, Víctor Zamora, el diálogo es la mejor alternativa para llegar a un acuerdo. Así lo dijo cuando el gremio insistía con acatar el paro. Bueno, lo que nos llama la atención es que hemos tenido que llegar a una medida de fuerza cuando el despacho ministerial siempre ha estado abierto para el diálogo y lo continuaremos teniendo. Desde San Borja descartó que la comunicación se haya interrumpido. En tiempos de COVID pueden haber existido retrasos en algunas acciones, por ejemplo, como lo he venido diciendo, en múltiples oportunidades del equipo de protección personal. El equipo de protección personal es muy difícil de conseguir en un mercado altamente restrictivo. Hacemos todos los esfuerzos para que nuestro personal esté protegido. Una de las exigencias de la federación es reconocer a algunos médicos por su carrera. Por ejemplo, varios son considerados como tecnólogos por el Ministerio de Salud, pese a que tienen una carrera de medicina, por ende perciben menos ingresos. Otra exigencia es el ascenso automático y la escala salarial de los galenos. Bueno, mientras tanto, en el hospital de Ate, los médicos realizaron una protesta para exigir mayores medidas de bioseguridad para atender a los pacientes con COVID-19. Ellos piden que se les brinde de equipos de protección. Personal médico del hospital de Ate exige mejoras en la bioseguridad para la atención de casos COVID-19. Ellos reclaman que atienden a las personas contagiadas con coronavirus sin los instrumentos necesarios para poder protegerse. Afirman que no cuentan con las medidas correspondientes de bioseguridad, como mascarillas y guantes. Ellos indican que la situación continúa así, no habrá otro tipo de atenciones. En el cual nos quita la posibilidad a toda la población de ser atendidos al 100%. No van a atender partos, no va a haber operaciones de atención, porque va a ser especialmente una atención crítica, en el cual la población en este distrito exige una atención. Así como Amparo, son miles de médicos que arriesgan su vida para salvarla de otras. Lo mínimo que exigen es que las autoridades también se preocupen por su salud. Nosotros seguimos atendiendo a esos pacientes, no podemos dejarlo de lado. Nosotros somos personal de salud que estamos enfrentando esta pandemia en las condiciones que estamos arriesgando nuestras propias vidas y tratando de enfermar a nuestras familias si nosotros nos infectamos, pero seguimos atendiendo. Ellos indican que el personal de salud sigue contagiándose con el coronavirus y en muchos casos terminan falleciendo. Por ello, piden más apoyo del sector salud. Disfrute de este programa con la verdadera velocidad de Internet gracias a Wynn, empresa peruana que ofrece Internet 100% fibra óptica de alta velocidad. Valida si tu distrito está en cobertura en win.pe. Slash UCI. Ya lo sabe. Bueno, ahora les comentamos que Aspex se pronunció ante las denuncias de excesivos cobros en los recibos de energía eléctrica. Aseguró que el teletrabajo, la educación a distancia y el mayor uso del televisor durante la cuarentena no pueden haber disparado el consumo de luz al punto de triplicar e incluso quintuplicar las tarifas. El alza de los recibos de energía eléctrica ha llamado la atención de la Asociación Peruana de Consumidores. Para Crisólogo Cáceres, el director de esta organización, no es posible que el teletrabajo, la educación a distancia y el consumo de la televisión durante la pandemia hayan generado que las tarifas se tripliquen. Reconoció que las personas han consumido más energía eléctrica porque permanecen en casa durante la pandemia. Sin embargo, para él eso no significa el elevado monto que cobraron las empresas a las familias. Si alguien dice que su consumo era 100 soles y le subieron a 150 o 160, eso se puede aceptar porque es un incremento del 50%. Pero hay quienes están reclamando por qué le subieron 500% o 600% su recibo de luz. Eso no se puede aceptar. Crisólogo Cáceres explicó que el trabajo remoto y las clases virtuales se desarrollan con tablets, computadoras, laptops o celulares. Según dijo, estos equipos no consumen mucha energía eléctrica. En el ranking de equipos eléctricos que más consumen energía están las planchas, las termas eléctricas, las cocinas eléctricas, las lavadoras, los equipos que funcionan a motor, el microondas, pero no las computadoras o laptops. Por eso es inaceptable culpar al teletrabajo del alza de recibo de luz. Lamentó que las personas, entre ellas adultos mayores, formen largas colas en las sedes de las empresas que prestan estos servicios, reclamando por las elevadas tarifas desde el mes de marzo. Ante esto, exigió que generen canales más efectivos para atender a los clientes. Amigo, nos vamos a nuestra pausa, pero usted no se mueva porque al volver... INDECOPI ordena al laboratorio el retiro y comercialización del mercado de dióxido de cloro. Pero además, Policía Nacional desarticula 15 bandas criminales en megaoperativos en El Callao y Lima Este. Esto y más después de la pausa. ¡Gracias! 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 En UCI Edición Central te contamos todo lo que acontece a nivel nacional de forma veraz y transparente. Siempre listos para informar. UCI, un canal inteligente. ¡Gracias! 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 Bonito, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cámbia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te hace rica! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. UCI, un canal inteligente. Hay personas que no entienden de política y hay políticas que no entienden a la gente. Por eso los invitamos a ver, hackeando a la política, una mirada diferente a la realidad nacional. Aquí, en UCI, un canal inteligente. Amigos, estamos de regreso. Este es UCI Noticias Edición Central y vamos con lo que le habíamos adelantado. Indecopy ordenó a través de medidas cautelares el retiro y el cese de la comercialización del producto dióxido de cloro por representar un peligro para la salud de los ciudadanos y no contar con autorización para su uso en el tratamiento del COVID. Tras las múltiples noticias de personas consumiendo el dióxido de cloro a fin de prevenir o curar el coronavirus, indicopy ordenó retirar y cesar la comercialización de este producto en el laboratorio Medilín. A través de un comunicado, la Comisión de Protección al Consumidor indicó que este producto sería perjudicial para la salud de las personas y no contaría con autorización o registro sanitario emitido por la DG-MIT. Asimismo, obtendría respaldo científico que demuestre que la COVID-19 se puede prevenir con este elemento. En ese sentido, la entidad admitió a trámite una denuncia contra este laboratorio por la venta del producto en el local denominado El Boticario, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. Este se vendía como una solución para superar la COVID-19 pese a los efectos negativos. Por su parte, Indecopy exhortó a la población a no reemplazar el tratamiento del coronavirus indicado por un profesional de la salud por otros como este tipo de producto. Pone, preste especial atención a la siguiente noticia. La empresa Clorox Perú anunció que está retirando del mercado peruano todos los limpiadores líquidos antibacteriales marca Poet debido a que no garantizan que pueda desinfectar y porque además podría ser potencialmente dañino para la salud. Atención, si usted es de los que compra limpiadores para su hogar, tenga mucho cuidado porque podría resultar con una infección. A través de un comunicado, la empresa de productos de limpieza Clorox Perú advirtió una contaminación en algunos de sus artículos que podrían generar daños en algunas personas. La empresa precisó que, si bien solo algunos lotes de los productos analizados presentan esta contaminación, se está procediendo a retirar de manera voluntaria todos los limpiadores de la marca Poet fabricados antes del 20 de junio de este año. Consumidores que no usen ni manipulen ningún limpiador antibacterial Poet que tengan en su hogar. Ante esta situación, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios indicó que la empresa puede ser sancionada con hasta 450 UIT, es decir, más de un millón de soles. Además, según indicó el presidente de la organización, Crisólogo Cáceres, a Cloroxel le pueden imponer medidas correctivas en beneficio de los consumidores. Trabajadoras de limpieza de la Municipalidad de Lima realizaron un plantón pacífico a pocos metros del municipio para exigir al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que se le incluya una de las cláusulas que las proteja laboralmente. Se sienten excluidos pese a que en esta pandemia también están en la primera línea de combate. Los trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima dejaron sus funciones a un lado y con carteles en manos salieron a exigir sus derechos. Temen perder sus puestos de trabajo. Sostuvieron que son tercerizados y que un concurso público los puede dejar en la calle. Que no importa qué empresa elija, pero que proteja la continuidad laboral con todos sus derechos ganados de estas 500 actuales trabajadoras que son tercerizadas. Son 504 que no fueron incluidos en la cláusula que los protege laboralmente de ese grupo. El 70% son mujeres que a diario paran la olla en el hogar, pues este trabajo es el único sustento para subsistir. Estamos pidiendo que en sus bases de concurso ponga una cláusula laboral que garantice, que proteja la continuidad laboral de los trabajadores. Prácticamente nos están destinando a morirnos de hambre. Los protestantes contaron que muchos vienen laborando por más de 20 años y durante ese tiempo, según dijeron, no han sido ingresados a la planilla municipal. Que nos escuchen lo que estamos pidiendo, por favor al señor alcalde, que trabajando día y noche en esta plena pandemia y encima que nos quiere sacar del trabajo y no es posible. A la fecha siguen esperando el pronunciamiento del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para que busque una salida ante las exigencias del sindicato. Bueno, y con el objetivo de que ciertos delincuentes no queden en libertad para evitar que se contagien, la Policía Nacional ha propuesto reabrir los penales del Frontón y San Jorge. Penales de San Jorge y Frontón se abrirían. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, señaló que dicho planteamiento busca que los delincuentes no sean liberados por las autoridades judiciales tras ser detenidos. Esa es una propuesta que viene trabajada desde la Comandancia General de la Policía a fin de tener, en primer lugar, algunos centros de reclusión en los cuatro conos, este norte, sur y centro, que necesariamente va a pasar por una infraestructura. Cabe recordar que estas cárceles funcionaban en la década de los 80 como centro de reclusión de los peligrosos criminales y terroristas, pero fue cerrado tras llevarse ahí un motín con intervención de la Marina de Guerra, que dejó al menos 118 internos muertos. Pero hay otra propuesta para reactivar penales que ya estén de repente en desuso, como el penal de San Jorge, u otros que en algún momento hicieron como penales como el Frontón, y también algunos otros centros penitenciarios a nivel nacional, que previa propuesta y también previa aceptación del Ministerio de Justicia, del INPE, nos sirvan para poder ir direccionando a estos delincuentes, digamos, que son los que cometen los delitos recurrentes. Los días 18 y 19 de junio de 1986 se vivieron uno de los episodios más violentos de la época del terrorismo en el Perú. A pesar de eso, el Mininter está evaluando reabrir estas cárceles porque afirma que desde que se levantó la cuarentena se registra un 23% de actos de criminalidad en todo el país, y esta cifra seguirá en aumento. Donde la autoridad policial no baja la guardia ante la delincuencia, en diversos megaoperativos realizados en Lima y Callao, se desarticuló hasta 15 bandas criminales. 15 bandas desarticuladas en megaoperativo. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, presentó los resultados de diversas intervenciones policiales contra la delincuencia común e infracciones al estado de emergencia realizadas en el Callao y Lima Este en el marco del Plan Fortaleza 2020. En esta intervención se incautó lo siguiente. Armas de fuego, dólares falsificados, 154 mil dólares, droga y nueve bandas desarticuladas. De manera de que los resultados son tangibles, los resultados se ven y vamos a seguir trabajando a nivel nacional para darle la tranquilidad y la confianza a la población. Una de las más importantes capturas en estas intervenciones fue la de Daniela Quijes Salas, alias El Profesor, sobre quien recaen 14 denuncias por violación sexual de menores de edad, incluso una orden de captura internacional de Argentina por el mismo delito. Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, fortalecidos en esa cadena en donde ningún eslabón debe deflaquear, porque aquí hemos asumido una responsabilidad a nivel nacional, que es mantener el orden interno. La delincuencia no se detiene a pesar del estado de emergencia. En Lima Este, la policía presentó la desarticulación de seis bandas delictivas, con 12 detenidos, con requisitoria y 10 por microcomercialización de droga. Se incautaron 3.500 ketes de PVC, cuatro armas de fuego y se recuperaron 16 vehículos menores. Bueno, y un atleta peruano subcampeón en físico-culturismo denunció que sufrió el robo de su motocicleta, vehículo valorizado aproximadamente en 20.000 soles y que usaba como herramienta de trabajo para ayudar a su madre desde que empezó el estado de emergencia. Le robaron su moto en cuestión de minutos. Roy Reategui fue a visitar a su madre en la avenida San Felipe de Jesús María cuando delincuentes hurtaron su herramienta de trabajo. El día miércoles 9 de julio a las 9 y 30 de la mañana, la moto la he dejado estacionada ahí, bajo la supervisión del conserje, que me hice cuadrenlo acá, lo cuadro y bajando de mi edificio 40 minutos después ya no estaba la moto. El atleta de la Federación Físico-Culturismo durante la cuarentena se dedicaba a la repartición de alimentos por delivery, pero cuenta que ya no podrá seguir trabajando porque su única herramienta para elaborar le fue arrebatada. Roy Reategui se siente impotente ante lo sucedido. Ya que mucho es importante para nosotras las comidas y cosas extras que de verdad necesitamos mucho como deportistas. Por eso es mi frustración, por eso es mi malestar, señorita. A todos, por eso le digo, ¿cómo me puede pasar esto en un lugar, en un distrito tan seguro? El joven atleta denuncia que está recibiendo constantes amenazas telefónicas de los ladrones y por eso pide a las autoridades policiales la detención de los delincuentes a fin de que pueda recuperar su herramienta de trabajo. Bueno, y en medio del toque de queda personal de serenazgo perteneciente a la Municipalidad de Lima, frustró dos intentos de robo de kioscos ubicados en el cercado. Este hecho fue interrumpido gracias a las cámaras de video seguridad. Intentaron basar por desapercibidos. En estas imágenes se puede observar como estos sujetos miran a todos lados para que nadie se dé cuenta de la fechoría que querían realizar. Hasta que llegaron los serenos de Lima que frustraron los robos en kioscos del cercado de Lima gracias a las cámaras de biovigilancia. Uno de ellos fue identificado por la policía como Raúl Padilla y Barra, de 71 años, que empecé a ser parte de la población de riesgo frente al COVID-19, operaba junto a su cómplice Miguel Reyes Jiménez, de 23 años, en plena madrugada. Ambos fueron intervenidos y puestos a disposición de la comisaría de Alfonso Ugarte. Los hombres portaban un desarmador y una llave inglesa, herramientas con las que violentaban puestos comerciales. Gracias a la rápida acción de la municipalidad, se pudo evitar los robos de los negocios de personas vulnerables que día a día luchan para llevar un plato de comida a su hogar. La municipalidad afirma que seguirán velando por la seguridad ciudadana y continuará apoyando a la Policía Nacional en el resguardo de las calles del cercado. Flota de 35 globos ha comenzado a proporcionar servicios de Internet a áreas remotas de Kenia, así lo anunció un proyecto de Google. Google sigue sorprendiendo al mundo con sus novedades. Alrededor de 35 globos han comenzado a proporcionar servicios de Internet a áreas remotas de Kenia. Según el proyecto Lung de Google y Telcom Kenia, es el primer proyecto comercial de su tipo en todo el mundo el de usar globos para proveer Internet. A 20 kilómetros sobre la Tierra tienen un movimiento constante para proporcionar un servicio de 4G que se extiende a 50.000 kilómetros cuadrados sobre Kenia. Antes se usaban en desastres, por lo que Google no dudó en lanzarlos en medio de la pandemia del coronavirus. Lung considera que el servicio es una solución eficaz en función de los costos para el difícil desafío de llevar acceso de Internet a las personas que viven en zonas remotas insuficientemente atendidas. África es la región con el porcentaje más bajo de usuarios de Internet a nivel mundial. Bueno y volviendo a noticias locales en Huaycán, agentes ediles intervinieron en una botica donde hallaron cientos de medicamentos vencidos y que eran vendidos a la población. Comercializaban medicamentos que ponían en riesgo la salud de decenas de personas. En un trabajo en forma continua entre la policía fiscal, la Ediris Este y fiscalizadores de la municipalidad de Ate lograron intervenir una botica y un policlínico en la zona de Huaycán. En el policlínico Todo Salud, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, se encontró un médico que responde al nombre de Pedro Castillo, que realizaba atención médica del COVID sin las autorizaciones correspondientes. Además, el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento y se encontró varias cajas con medicinas vencidas. El doctor es muy conocido por la zona y tenía varios pacientes quienes salieron en su defensa tras indicar que salvó muchas vidas con su tratamiento contra el virus. El médico del policlínico fue trasladado en este vehículo rojo hacia la Fiscalía para las investigaciones del caso. Por otro lado, en la botica Tu Salud, los agentes detuvieron al propietario, quien también vendía fármacos vencidos. Ambos establecimientos fueron clausurados temporalmente y los dueños tendrán que pagar una multa para volver a operar. Bueno, y si a usted le gusta la salsa, no se puede perder la entrevista exclusiva para UCI Entretenimiento del grupo puertorriqueño En Clave. Esto es mañana, sábado, no se olvide, a las 6 y 30 de la tarde por UCI Noticias. Vamos con más información. Esta es una buenísima noticia. Un maestro nos demuestra sin duda que es la vocación. La vocación de maestro no tiene límites. Este profesor creó un robot que es usado para poder impartir clases en quechua a los alumnos de las zonas más alejadas en Huancabelica, donde no hay siquiera energía eléctrica. Crea robot para llevar educación. Un maestro peruano crea un robot llamado Kipi para ayudar a los cientos de escolares que no tienen conexión a internet en el Brahe. Este profesor de Huancabelica, Walter Velázquez Godoy, tuvo la gran idea de crear un robot para que miles de niños más vulnerables no interrumpan sus clases en medio de la pandemia COVID-19. Este robot está realizado con productos reciclados. Me programaron, me controlan por Wi-Fi. Mi cerebro es una tarjeta integrada a USB. Mis ojos son dos linternas. Mi pulmón es una batería reticlada. Mi cuerpo es una galonera. Mis venas son unos cables. Mis piernas son dos llantas de carretilla vieja. Ante ello, el profesor Walter de Surcubamba creó un robot al que bautizó como Kipi. Esta novedosa tecnología tiene como objetivo internarse en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro y así dar educación a los niños que no cuentan con señal de internet, televisión ni radio. El profesor de Huancabelica también indicó que Kipi es ecológico, pues utiliza la luz solar. Además, para tener una mejor comunicación con la comunidad quechua hablante, le agregó la lengua quechua. Definitivamente, ahí puede estar parte de la solución a los problemas que tenemos de accesibilidad, ¿verdad? Para llevar educación a nuestros niños en las zonas más alejadas de nuestro país. ¿Qué esperan nuestras autoridades para decir algo al respecto? Bueno, estaremos atentos. Ya que estamos hablando de nuestros niños, sin duda que es importante también trabajar su autoestima. Bueno, yo los dejo entonces ahora con Ana Zayán, quien nos va a hablar sobre el tema. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Zayán. Estamos como siempre en nuestra secuencia de Activando Valores. Bueno, les quiero comentar que una de las consultas más frecuentes en mis redes sociales son de padres de familia queriendo cultivar, fomentar autoestima en sus hijos. Entonces, estas son las recomendaciones para aquellos padres, tíos, abuelos que quieran tener niños con buena autoestima. Primero, evita la crítica destructiva. Hay críticas que destruyen las fortalezas de nuestros hijos, de nuestros niños. Todo, recuerda, queda grabado en su mente. El niño no tiene la capacidad para decir, mi papá está alterado, mi papá ha tenido un mal día, mi mamá está cansada. El niño simplemente asume como verdad lo que tú le dices. Y si tú le dices que es un tonto, pues él va a considerar que es un tonto. Entonces, ten mucho cuidado con las críticas que pueden destruir su ser interior. Eso es número uno y muy importante. Número dos, recuerda que tu hijo necesita que le muestres amor. Hay muchos padres que dicen, pero él sabe que lo amo. No, no sabe. Necesita escucharlo. Necesita que se lo digas. Jugar con él. Compartir con él. A veces queremos la lección que sea muy fácil, que no nos ocupe tiempo y es preferible darle el celular o darle tecnología, pero que no me robe tiempo porque lo que menos tengo es tiempo. Pero justamente lo que ellos necesitan de ti es ese tiempo, tiempo de calidad, donde los puedas mirar a los ojos, donde les puedas decir cuánto los amas, cuán orgulloso estás de ellos. A veces luchamos toda la vida por darle a mis hijos lo mejor y lo mejor era tenerte a ti. No te olvides de eso. Voy a seguir con esta serie para que juntos podamos tener una siguiente generación fuerte, sólida, con convicciones, para que puedan contribuir con esta sociedad maravillosa en nuestro Perú. Un abrazo para todos. Nos vemos. Un abrazo para todos. El presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral señaló. Este padrón electoral que ya cerró el 11 de abril, es decir, en este momento ya ningún ciudadano puede hacer una modificación. Enfermeras sin protección. Representante del Sindicato de Enfermeras dijo en Unsi Noticias. Más de 150 trabajadores que han sido positivos y hasta la fecha siguen saliendo positivos los que nos sigan saliendo. Esto es preocupante para nosotros. La Organización Mundial de la Salud anunció que un comité de expertos viajó a China para iniciar una investigación que ve con los orígenes del nuevo coronavirus. Con récord de contagios. Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 3.108.141 casos confirmados de COVID-19 y la de 133.106 fallecidos, de acuerdo con el reencuentro independiente de la Universidad Johns Hopkins. Piden mayor ayuda pública. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le sugirió a Estados Unidos más ayuda pública y limitar burocracia para recuperarse. Pide abrir el comercio. Desde su aislamiento por tener COVID-19, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le pidió a gobernadores y alcaldes que reabran el comercio y normalicen las actividades. Alto mando contagiado. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro, dio positivo a la COVID-19. El número 2 del régimen de Nicolás Maduro, dio positivo a la COVID-19. El número 2 del régimen de Nicolás Maduro, dio positivo a la COVID-19.